Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Y como todos los miércoles, hoy es miércoles de Medita Conmigo, donde meditamos en vivo a las 8 de la mañana para lograr el hábito de meditar y seguir meditando juntos todos los días. Así que vamos a empezar con una meditación súper tranquila. Vamos a hacer una meditación rápida el día de hoy en línea con Medita Podcast, la sesión número 25, que es meditación para los que no tienen tiempo de meditar. Vamos a hacer una meditación de unos 5 minutitos donde vamos a guiar nuestra respiración para poder dejar ir y liberar nuestros pensamientos, ¿sale? Esta meditación te ayuda mucho en momentos de mucha ansiedad, en momentos de estrés, en momentos de caos, que sientes que estás fuera de ti, que no sabes por dónde vas, que estás a punto de tener un ataque de ansiedad y no sabes ni de dónde agarrarte. Esta meditación te va a ayudar para esos momentos de estrés, esos momentos de caos, de que se te está viniendo el mundo encima. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es poner tus pies sobre el piso, manos sobre tus rodillas. Y para comenzar, vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Quiero que observes cómo de pies a cabeza y de cabeza a pies, tu cuerpo se relaja y se suelta con ayuda de tu respiración. Al inhalar entra aire nuevo, aire limpio, energía que limpia, que libera, que relaja, que sacude poco a poco el estrés, la ansiedad, la tensión que hay en tu cuerpo. Y al exhalar la expulsas, la sacas, la liberas. Quédate en tu respiración. Aquí y ahora no hay nada más que hacer, no hay nada más que sentir ni experimentar. Solo estás tú y tu respiración. Alrededor no hay nada más. Si te ayuda a concentrarte, cierra tus ojos. Pon toda tu atención en tu labio superior, en el entrar y salir del aire de tu cuerpo. Observa cómo de pies a cabeza y de cabeza a pies, estás cada vez más relajado y suelto. Observa cómo al inhalar entra aire a tu cuerpo, que empieza a limpiar, que empieza a soltar, que empieza a destensar. Esta energía nueva, energía limpia, energía relajante. Y al exhalar, expulsas toda esa tensión, toda esa ansiedad, toda esa energía que ya no quieres y no necesitas. Planta tus pies bien puestos en el piso. Y observa cómo desde tus pies empiezan a salir raíces al piso y te plantas muy bien. Estás completamente arraigado. Estás completamente arraigado. Hay mucho aire dentro de ti, el cual entra y sale, liberando y soltando. Pero también estás bien plantado en el suelo, arraigado con raíces como un árbol, que te hacen mantenerte sólido y constante. Sigue respirando así. De pies a cabeza y de cabeza a pies estás completamente relajado y suelto. No hay nada más que sentir, nada más que experimentar. Aquí y ahora solo estás tú y tu respiración. Recuerda que lo que sea que te distraiga, lo que sea que estés pensando, lo que sea que venga, a tu mente no está bien ni está mal. Solo es, obsérvalo y exhalalo, expulsalo de tu cuerpo con tu respiración. Para terminar, vamos a dar tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. poco a poco comienza a mover tus pies, tus manos, abre lentamente tus ojos. Para cerrar, junta tus manos a la altura de tu pecho y repite conmigo, Namasté. ¡Listo! Esa es la meditación del día de hoy. Últimamente estamos haciendo meditaciones muy cortitas porque me han estado preguntando a qué hora medito, en qué momento encuentro tiempo, que es muy difícil hacerse el espacio. Así que me tomé este mes o sí un mes para hacer meditaciones muy cortitas, meditaciones chiquitas, para que se den cuenta que no es necesario invertir una hora al día, invertir muchísimo tiempo y no te tiene que quitar tiempo. Al contrario, la meditación te va a regalar mucho tiempo porque al estar presente vas a hacer muchas más cosas más rápido, vas a hacer las cosas una sola vez. Entonces, meditar te va a ayudar a ahorrar tiempo al final de todo. Con solo invertir 5 o 10 minutos al día es más que suficiente. Ahora, les prometí que después de la meditación del día de hoy íbamos a platicar acerca del curso de Introducción a la Meditación y les tengo una sorpresilla, un descuento y una rifa. Sin embargo, antes de seguir, voy a cerrar un poco la ventana porque me está entrando el sol y me estoy dando cuenta que sale la mitad de mi cara completamente oscura. Amamos al sol. Sin embargo, en este momento no está funcionando. Así que denme 20 segundos. ¡Listo! Ya estoy de vuelta, ahora sí me ven por completo. Vamos a platicar acerca del curso Introducción a la Meditación. Los que me siguen en redes saben que este curso lo llevo preparando meses. Es un curso en el que, bueno, ¿para quién es? Primero que nada, es para las personas que quieren crear el hábito de meditación y no lo han logrado por sí solas. Es un curso que tiene un grupo de apoyo, que tiene mucho acompañamiento, que tiene una guía muy clara de qué hacer durante los 21 días de meditación. Entonces, ese es el curso para la gente que quiere hacer el hábito y no lo está logrando por sí sola. Si tú ya estás meditando todos los días con Medita Podcast y no te pierdes un día y ya es un hábito en tu vida, este curso no es para ti. Tendré más cursos para ti y podremos experimentar un poco más diferentes técnicas y diferentes cosas, pero en este momento este curso no lo es. Así que, muchas gracias por estar aquí. Siguiente tema. ¿En qué consiste el curso? El curso son 21 días de meditación en el que cada día vamos a poner un, es una meditación con un tema diferente. Hablamos acerca del perdón, acerca de liberar, de dejar ir, de, hablamos de muchas cosas, de paciencia, de amor, de libertad. Son meditaciones, cada una tiene una técnica diferente de meditación. Son todas las meditaciones entre 10 y 15 minutos donde vamos aumentando el tiempo de silencio para que poco a poco seas tú el que lleve tu práctica y te vas entrenando, por así decirlo, para que todos los días le hagas check a la meditación y tengas todo ese acompañamiento 21 días y lograr crear el hábito. Empieza y termina casi en mi cumpleaños lo cual me tiene más. De la tecnología me han preguntado acerca de la plataforma. Estuve buscando diferentes plataformas para hacerlo lo más sencillo y lo más práctico posible y la plataforma en la que está se llama Teachable es una plataforma de escuelas en línea donde pueden encontrar muchos cursos increíbles es bien fácil de usar dentro del grupo de apoyo habrá un video tutorial de cómo usarla así que si no eres muy buena en la tecnología no le das mucho a eso de internet no te preocupes tienes un usuario tienes una contraseña tú entras y está tu curso sin ningún problema y cada día y cada día vas entrando te voy a enseñar cómo entrar cómo hacerlo cómo descargar tu diario hay un diario especial para este curso para que puedas ir haciendo check en tus meditaciones y no pierdas el hilo y sea mucho más sencillo crear el hábito en tecnología costo el costo de inversión de es de 45 pesos al día son clases las clases de meditación más baratas que vas a encontrar en la historia son al final 960 pesos y por estar en este video por ejemplo de contenido tienes un código de descuento que se llama medita conmigo que te hace un 10% de descuento así que es un código súper especial espero que lo aprovechen mucho me encantaría verlos por ahí inscritos ¿qué más? déjenme checar sus dudas empieza el 21 de abril el curso lo guío yo es un curso que ya está pregrabado las meditaciones ya están ahí las la tomas la haces conmigo en línea la puedes descargar la meditación te la quedas acceso a la plataforma vas a tener mientras la plataforma existe mientras el curso exista años y años de meditaciones no las tienes que descargar si no puedes pero te recomiendo hacerlo para que la tengas al alcance de un clic desde tu computadora ¿qué recibes durante el curso? son 21 meditaciones además de videos son 8 videos de bonos donde hablamos acerca de qué es meditar cómo nos sentamos cómo respiramos tips de meditación como claves que te van a ir ayudando a crear el hábito contenido acerca de meditación para inspirarte y guiarte más en este tema ¿qué necesitas para empezar? lo único que necesitas es estar inscrito en una conexión internet computadora y muchas ganas de aprender no se necesita nada en específico ni un espacio ni un safu ni un mala no necesitas nada ningún artefacto es un curso para principiantes o para la gente que ya está meditando pero no logra hacer el hábito si no has meditado nunca puedes entrar al curso claro que es para ti si ya eres nivel intermedio y has meditado de vez en cuando una vez a la semana dos veces por semana pero no logras hacerlo diario y tienes esa intención te va a ayudar mucho a lograrlo ¿y qué pasa si necesitas ayuda? hay un grupo de apoyo de meditadores todos vamos a estar en un grupo haciéndolo juntos además de que vas a estar en contacto conmigo yo voy a estar en ese grupo todos los días apoyándolos haciendo las mismas meditaciones que van a hacer ustedes por si hay algún problema alguna duda alguna inquietud voy a estar resolviéndolas déjenme ver si tienen alguna otra duda no creo que es todo si si quieres ¿cómo cómo explicártelo de manera más sencilla? ¿cómo saber si es para ti? ¿estás meditando los miércoles conmigo pero no logras levantarte todas las mañanas porque algo se te cruza en el camino? ¿o llegas a tu casa tan cansado que te pusiste el meditar te agendaste el meditar pero se te olvida no lo estás logrando? detalles como esos que quieres crear el hábito y tienes toda la intención pero no sabes por dónde empezar y crear el hábito se te está haciendo muy difícil este es el curso este es el curso para ti la palabra clave de este curso que he repetido ya varias veces es crear el hábito es hacer que la meditación se adapte a ti no tú a la meditación es incluir a la meditación en tu vida no voltearte de cabeza para tener que meditar todos los días la rifa clau es voy a estar rifando safus hechos especialmente para estar cinco safus a las primeras cien personas que se inscriben este es color gris hay unos color gris y hay otros color azul clarito la rifa es no vas a poder escoger tu color te vas a tocar tal cual la rifa hay personas que ya están inscritas por supuesto que van a participar y las personas que se sigan inscribiendo van a poder participar en esta rifa si estás en la república mexicana te lo mando yo sin ningún problema nos ponemos de acuerdo si estás fuera de la república mexicana vemos todo el tema del envío ya que están rellenos de una entonces tenemos que ver la logística para que puedas recibirlo pero sin ningún problema si se puede si te lo puedo mandar a donde vives tú te lo mando sin tema así que a las primeras 100 personas inscritas les voy a mandar les voy a estar regalando voy a estar rifando 5 zafus que tienen un valor de 700 pesos son edición especial no los vas a poder comprar estos zafus solo existen para este curso para esta rifa así que me encantará que tengas este zafu contigo y que puedas meditar con él es para las 100 primeras personas que se inscriban al grupo vamos a hacer la rifa el 20 el día que cierra el curso o el día que cierren las 100 personas así que te invito a inscribirte voy a terminar como vamos a empezar a concluir es un curso de 21 días de meditación que empieza el 21 de abril si quieres saber más escríbeme a hola arroba mar del cerro punto com y aquí está el link acerca con toda la información me han preguntado mucho acerca del pago por el momento solo puedes pagar con tarjeta de crédito dentro de la plataforma de Teachable no puedo por el momento recibir como decir recibir depósitos sin embargo puedes depositarle a un amigo que te preste su tarjeta de crédito y puedes depositar en el Oxxo y que te la preste para hacer la inversión Tania me pregunta ¿cuánto tiempo toman las sesiones del curso? ¿es tal cual tiempo en silencio? no también hay clase cada clase va de nuevo voy a leer tu pregunta por completo porque igual no todos la han leído ¿cuánto tiempo toman las sesiones del curso? las sesiones van entre 10 y 20 minutos creo que la más larga es de 17 pero digamos 20 para que puedas agendarlo sin ningún problema empieza con meditaciones cortitas y poco a poco se van alargando todas las meditaciones son guiadas se expande el tiempo en silencio ya que es como si hicieras yoga el sabásana al tiempo de al final es un momento bien importante y bien rico para donde te cae el 20 de muchas cosas y empieza muy cortito y poco a poco se va alargando mientras vas teniendo más entrenamiento de meditación para que puedas experimentar del silencio de manera más consciente y de manera más relajada sé que el silencio para muchos es abrumador sin embargo en este curso te entreno o te ayudo para que el silencio sea algo rico sea algo que disfrutes los periodos de silencio van de 1 a 3 minutos tampoco es tanto pero te va a guiar la música no es completamente silencio va a haber una música atrás va a haber todo está creado y formulado para que logres concentrarte y que tengas una experiencia de meditación deliciosa las meditaciones son guiadas con temas en específico y al final hay sesiones de silencio para que logres absorber todo lo que experimentaste en tu práctica listo creo que no hay ninguna otra duda entonces termino de concluir 21 días de meditación comenzamos el 21 de abril cuesta 45 pesos por clase 960 pesos en total código de descuento no medita conmigo sí código de descuento medita conmigo la plataforma es Teachable súper sencilla de usar y te voy a dar un tutorial para que si tienes algún problema si tienes alguna duda escríbeme aquí o escríbeme a hola arroba mar del cerro punto com y es todo cualquier duda idea o propuesta saben que estoy a sus órdenes para lo que necesiten ah y la última 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 de la conclusión es la rifa ¿en qué horario va a ser? gracias María no lo había comentado pero el horario es tuyo las meditaciones ya están grabadas tú puedas meditar no hay un horario en específico como otros cursos que es martes a las 7 de la mañana aquí es una meditación por día y la vas a hacer en el momento que tú puedas para mí es más fácil meditar en las mañanas porque ya lo haces como se va descartando ¿no? todo lo que todos tus pendientes que tienes que hacer sin embargo entiendo que hay gente que trabaja en las mañanas o se levanta muy temprano para hacer otras cosas y no tiene tiempo y prefiere hacerlo a la mitad del día o antes de comer o hacerlo en un break de la oficina hacerlo antes de dormir entonces las meditaciones es en el horario que tú más prefieras son completamente descargables y van a ser tuyas por el resto de la historia mientras tengas un backup de tu computadora no vas a tener ningún problema así que es todo muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarme el día de hoy les mando un abrazo enorme me encantará verlos por allá en el curso de meditación espero que se animen y que podamos meditar juntos cada vez más en este curso de 21 días de meditación que armé con todo el amor y todo el cariño para ustedes muchas gracias por meditar conmigo cualquier duda saben cómo contactarme estoy a sus órdenes que tengan un increíble día y nos vemos el próximo miércoles aquí en Medita Conmigo hasta luego